...de Moisés, dice la Biblia que Dios se le apareció a Moisés, capítulo 3, libro de Éxodo, y Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiendo, y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, tus padres, y te he escogido yo para que vayas a Egipto a enfrentar al faraón, para que saques a mi pueblo de Egipto y de lo propio y de la esclavitud. Diga conmigo, Dios siempre nos tiene en mente.